Bienvenidos al Centro de Respiro Alois Alzheimer Ciudad Real, un centro promovido, inventado y creado por la Asociación Provincial de Familiarias de Enfermos de Alzheimer, con un solo objetivo, cuidar la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer, cualquier tipo de demencia y de sus familias. ¿Me acompañáis? Entramos al centro, una pequeña sala de espera, poco habitada, la verdad, porque la gente espera poco. E inmediatamente pasamos al despacho de administración, donde se reciben a las primeras visitas y donde, digamos, se crea toda la madre del cordero. Bueno, queríamos mostraros un poco de la actividad que hay dentro del centro. Pensamos que no hay mejor manera de vivir, vivir con la enfermedad y vivir, en definitiva, que a través de la alegría, la música y el buen ambiente. Y en ese sentido yo creo que estas fotografías de las fiestas que se hacen durante todo el año son una buena muestra de ello. La joya de la corona, como decía, de la terapia ocupacional y de las actividades que hacen los usuarios son precisamente este rincón, el rincón del arte. Durante todo el año lo importante es ver el resultado de cómo ha quedado, no el tiempo que han tardado en realizarlo, realmente. Pero estamos muy orgullosos de este rincón del arte y de las actividades que hacen. Absolutamente todo lo que veis en esta sala ha sido realizado por ellos evidentemente con la supervisión y la ayuda de terapia ocupacional y de personal diverso. Pero se puede ver reflejado en las caras de ellos, tanto del personal como de los usuarios, se ve claramente que les gusta y que les viene muy bien. Intentamos, a través de estos murales, la orientación temporoespacial. Es decir, cada época del año aparecen los motivos y las actividades que se realizan en esa época del año. De tal manera que ellos se orienten, como digo, en qué época del año estamos, en este caso verano. Este mandala, que además es el logotipo, el anagrama de este centro, el distintivo de este centro, como habéis podido observar, ha sido también coloreado por ellos. En partes, ¿veis? Ha sido coloreado por varios de los enfermos. Es decir, colaboran también en facilitar la imagen institucional de este centro y de todo lo que en él se encuentran. Este es el comedor. Aquí comen juntos los dependientes y los más independientes. Por supuesto, quienes necesitan ayuda para comer, esa ayuda les es facilitada por el personal del centro. La decoración, como podéis ver también, orienta a los usuarios de qué habitación está. La decoración de esta habitación, evidentemente, son, en este caso, frutas, lo que les dice que están en el comedor. Y pasamos a la cocina, donde cada día elaboramos la comida para los usuarios adecuada al tipo de dieta y al tipo de necesidades de cada uno de ellos. La comida se cocina aquí en el centro. No se trae de ningún sitio, sino que cada día se cocina con productos frescos y traídos en el mismo día. Podéis ver hoy, por ejemplo, tenemos lentejas. Esto es lo que comentaba, que era un poco no la estrella de la corona, sino el pulmón, un sitio importante que les mantiene al aire, que les mantiene en contacto con la naturaleza, y no con ese sentimiento de institucionalización que tanto nos asusta y tanto nos desagrada. Eso son tomates, pimientos y berenjenas. Tenemos un secretario en la junta directiva que, con todo su golpe de ingeniería, le encanta el tema del campo. Este es quizá el pulmón del centro y lo que en tardes de verano y primavera hace que aquí se cree también una gran familia. Familiares y usuarios comparten aquí fuera las tardes de una manera muy especial. Vamos a subir primero a la planta primera, que es la planta de los dormitorios. ¡Seguidme! Tenemos dos tipos de habitaciones, las dobles y las individuales. Como veis, son bastante austeras, entre otras cosas porque aquí suben sola y exclusivamente a dormir por la noche. Los cuartos de baño, también adaptados. La decoración de las habitaciones es la que realizan los propios familiares. Intentamos que tengan dentro de la habitación sus recuerdos, su información y todo aquello que les retrotrae a su domicilio y al entorno donde han vivido siempre. Con lo cual veréis que en las habitaciones están sus fotografías de jóvenes, fotografías de familia y objetos personales traídos de sus casas. Lo mismo en las habitaciones individuales. Bueno, pues armarios, por supuesto que la habitación tiene su armario individual. Bien, donde el usuario amplios, donde los haya, donde el usuario tiene su ropa y sus cosas, todo lo que ellos quieran guardar, los familiares quieren traer para que ellos tengan en su armario. Se trata de que sea su habitáculo con sus cosas, con sus recuerdos y con sus imágenes, las imágenes más familiares. La peluquería es un servicio externo, que viene dos veces en semana, para que nuestros usuarios usuarios estén arregladitos, guapos y contentos. La imagen personal, la imagen que uno proyecta en el espejo y lo que uno ve es importante a la hora de su estado de ánimo y aquí intentamos cuidar su imagen a través de la peluquería. Después, un día a la semana, en terapia ocupacional, se preocupan de la belleza facial mediante talleres de belleza con las usuarias y de manicura. Y pasamos a la sala también de podología, otro servicio externo que proporciona el centro, viene una podóloga una vez cada 15 días y les revisa los pies a todos, porque muchas veces pensamos que no caminan por el avance de la enfermedad, pero en realidad no caminan porque tienen algún problema en los pies, alguna callosidad, alguna pequeña herida y es lo que les impide caminar. Y seguimos. Este es el despacho del médico. Cuando viene un nuevo usuario y por supuesto durante toda la semana se le hace una valoración integral por parte de enfermería, médico, terapia ocupacional, fisioterapia, se hace una valoración del enfermo y el médico hace aquí su valoración médica y si hay alguno que se pone peor, pues se queda aquí controlado en todo momento por el personal sanitario del centro. Es un despacho donde se hacen las valoraciones a familiares, se pasa la entrevista a los familiares de una manera más íntima que abajo en administración y es una habitación muy austera donde conocemos realmente los entresijos de cada familiar y donde podríamos decir que la pintura de las paredes está hecha con las impotencias y los dolores de los familiares que acuden a nosotros a buscar ayuda. Intentamos cuidar todos los detalles y todo aquello que puedan necesitar los usuarios dentro del centro. Intentamos estar ahí para cubrir esa necesidad, pero sobre todo con una organización y un esmero envidiables. Tenemos un personal que en ese sentido cuida mucho el detalle porque esta vida en definitiva está hecha de pequeños detalles. Bueno, esta es la sala de rehabilitación o gimnasio. Aquí los usuarios cada día reciben la atención física que necesitan, adecuada al grado de deterioro que tengan y donde realizan actividades no solo de tipo psicomotriz sino actividades de tipo físico, repito, dependiendo del grado y la intensidad de la enfermedad. Quizá podríamos intentar animar a la gente a que viniera y nos echara una mano como voluntario. Sería importante, además, no es de los peores sitios donde se puede estar por la alegría, por la luminosidad, por la actividad y porque creemos que es un centro donde cada profesional puede realizarse abiertamente con plena libertad y desarrollando todas las capacidades que sea capaz a nivel laboral y emocional. Esta es, digamos, la última modificación que se ha hecho del centro, habilitando tres camas, gracias a Dios, ahora están vacías, para enfermería, para personas que, bueno, pues se pongan malitas. Ahora, como digo, gracias a Dios está vacía y esperamos no tener que utilizarlas, aunque sí es cierto que el momento en el que eso sucede las personas necesitan estar tranquilas y necesitan un espacio un poco alejado de ruidos y de la vida no frenética pero sí activa que tiene este centro desde primeras horas de la mañana hasta la noche. Esta habitación tiene dos utilidades. La primera, los primeros días de llegada al centro de un usuario se controla, se le hace un control de sueño para ver cómo duerme, para ver si se agita, si se levanta, si se despierta o qué. Entonces se le controla aquí de tal manera que no se ha molestado y tampoco perturbe el sueño de las personas que hay en la primera planta. Y una segunda utilidad de esta habitación, ya lo hemos hecho y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de ello. Cuando alguno de nuestros usuarios, pobrecito, pues está llegando ya su final, si el familiar quiere quedarse con él en el centro para esperar a que llegue ese final, aun siendo cuidado y atendido por el personal del centro, puede hacerlo y para mantener su privacidad y su intimidad con su familiar, se queda en esta habitación, justo en el piso de arriba donde están el resto de dormitorios. Esto es una sala polivalente con medios audiovisuales, donde se hacen conferencias, nuestras asambleas, reuniones y donde ya en su momento pusimos a disposición de las asociaciones que lo necesitaran este espacio para que hicieran sus reuniones, lógicamente previa información para coordinarlo. Pero entendemos que entre asociaciones está bien que compartamos los recursos que cada una tenemos y nosotros predicamos con el ejemplo ofreciendo esta sala a otras asociaciones para que así lo hagan. De hecho, ANFAR, por ejemplo, hizo su asamblea hace dos años en esta sala. Lo que estáis viendo ahora mismo es un regalo de Samuel Guerrero, que hizo al centro para tres años y es un homenaje al cuidador. Seguramente no sea una estatua muy pulida, está hecha en hormigón, pero sí está hecha con mucho cariño y de alguna manera refleja lo realmente importante para nosotros. Son, por supuesto, los enfermos, pero sobre todo sus cuidadores. Por algo somos una asociación de familiares. Gracias. Gracias.